Importantes subvenciones a distintas instituciones sociales, culturales, deportivas y juveniles aprobaron los concejales de la comuna en sesión realizada el día de ayer. Fueron en total siete instituciones que solicitaron el aporte municipal, tal como Junta de Vecinos Villorrio del Lago, Agrupación Escuela de Bellas Artes que dirige Moira Meyer, Asociación de Discapacitados, Familias y Amigos, Luz y Esperanza, Movimiento Juvenil Desafío Urbano, Asociación Canal Rural Zona Este de Río Pescado, Agrupación Artesanos de la Murta de Ensenada y Agrupación Folclórica Rallén Alma y Folclor. El alcalde de la comuna, Álvaro Berger, que por razones familiares no pudo presidir el Consejo Municipal de ayer, manifestó su satisfacción por la entrega de recursos, esperando que en el futuro sean muchas más las instituciones beneficiadas, cumpliendo obviamente los requerimientos necesarios. En donde quisimos justamente entregar un aporte económico a cada una de estas instituciones que normalmente ha estado trabajando por la comunidad, ha estado trabajando por el deporte, por la recreación, por los niños, por la actividad social. De la misma manera, el alcalde Álvaro Berger explicó el nuevo procedimiento por el cual son entregadas las subvenciones municipales en la actual Administración Municipal. Bueno, en diferencia de la Administración anterior, esta Administración de día tiene un reglamento de subvenciones. Este reglamento de subvenciones es por medio de un proyecto, donde cada una de las instituciones que quieren postular a una subvención municipal postulan en base a un proyecto que desarrollen, que tienen que cumplir con ciertos requisitos. El primero es la persona jurídica, también tener una libreta de ahorro, tener su RUT, entre tantos otros que signifiquen justamente para nosotros como municipio poder entregarle los recursos que ellos nos solicitan. Finalmente el alcalde Álvaro Berger valoró el hecho que el municipio pueda ayudar a las diferentes organizaciones que conviven en nuestra comuna, señalando que es fundamental el aporte que ellas postulan para el desarrollo de toda la comunidad.